No, pues el reguero no está limpio. Sí, pues yo lo mantengo limpio. Yo lo mantengo limpio. Aquí no tenemos... Lavadero y lavadero. En plástico, mejor ama. ¿Esto no se consigue por allá? Sí, pero... Tiene otro nombre, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama acá? Al limoncillo. Limoncillo se le consigue. Pero no así vivo, así. Se seca. Lo secan, si lo secan lo ponen en un té. Eso es muy rico, eso con limón es delicioso. Es rico, 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 rico. Le guarda el midón de yuca y le revuelve un poquito el midón de yuca y eso lo atapa. Y si no le va a la mamita esto, venden unos sobres muy buenos. Esto es como de tierra caliente. Ajá. Está como la raíz, es como chiquita, porque esto es una raíz grande. Como ha hecho tanto invierno. Éramos los tres en frente. Su papá... Antes no se ha podrido. Vomitando. Que no pueda... Yo andando así. Y después de una caída. Para poder así. Para poder hacer un remedio yo era prendida. Así. Y usted también, usted también... Mi mamá con goripas, con las goripas de las camas. Todos están enfermos. Ay, no, tía. Ya va a irse su papá. Ay, no, tía. Ah, voy a envolver esto, ¿sabes? ¿Alba sabe cómo se va a decir? Sí. Lo corta y machaca. Ah, abuela, ¿y sus manos cómo no la cortan entonces? Como limoncillo. El limoncillo, ¿cómo no cortan sus manos? Ah, pero ¿por qué? Lo cojo con cuidado con este raspa aquí. Porque ya te lo hizo el cogerlo. Ya se lo derraya así las manos. Sí, eso prenda. Ya uno, carajo, como están sentidos. Ya, martillo. Pero, pero venga. Venga, hágalo unas y después déjenlo hacerlo yo para yo prender. Cuidado. Y es que se usa la raíz, abuelito. Sí, la raíz. Porque hay que machacarla porque la quiesa. Ah, entonces no es la... Y también con la hoja. La hoja se echa así. Es que la recumbresito. Y entonces pone a hervir eso. Sí, pone a hervir con un vasito de paneles. O cada más rico está por tomar. Eso es un aguastadio de alimento. Esto en Bogotá lo hacen, como que digo, como para el frío. Como es para... Lo acostumbran para... Como para calentar como para el frío. Hacen de día de eso. La Estela, la señora de Sergurito. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te la conoces? Sí, yo me acuerdo de ella. Y ella hacía esto con... Miren, traje la olla... Una ollita para hacer esto. ¿Y para qué es bueno, abuela? Para que la hay una vez en la ollita. Y tan rico que huele. Sí, no, eso sabe más rico si llena. Y aquí tenemos... Esto lo hacen como... En Bogotá. Como para tomar como un café, como un té. Para el frío. Rico. Y le echa el limón. Sabe rico. Pero esto ya, allá en Bogotá lo compran es caro. Sí. Y aquí nunca lo usamos para nada, mi plato. Solamente lo usamos cuando hacemos lo vivir, leanas, chorreaderas. Es más que todo para el estómago. Sí, para el estómago.